Se juntó toda la derecha, festejan la prisión de Lula, las condenas a... Bueno... Se cagan de risa, mamá. Se cagan de risa. Y festejan la asamblea, reconocen la asamblea nacional venezolana como única... ...que el tipo va a una iglesia también. Ahora, Bolsonaro está con los evangelistas, apoyado por los evangelistas. Pero quiere meter vaga a todo el mundo. ¿No viste que armó todo el pueblo? Sí.